si eres de aquellos que ya adquirió super mario bros wonder y quieres saber cómo adquirir vidas infinitas aquí estamos para ello vamos a decirte cómo adquirirlas bueno super mario bros para haciendo un poquito de historia salió en 1985 y desde entonces ha sido uno de los mejores juegos en su género de plataforma 2d este título se mantiene recién lanzado super mario bros wonder que copia muchas de las cosas que tiene en la original y trae cosas nuevas ahora en su primer super mario bros era posible conseguir vidas infinitas con un truco que consistía hacer rebotar una tortuga en un escalón y esto sea que vaya generando puntos y al final terminaba generando vida super mario was wonder salió este 20 de octubre y así es el truco también consiste en hacer rebotar una tortuga entre dos tuberías para saltar y consigas una vida extra este truco se puede hacer en el nivel 1-3 y lo único que necesitas en una tortuga para lanzarla en un dado momento que te dejo el vídeo y pues bueno realmente se ama el nivel se llama las colinas correventures el nivel es 1-3 y esta es la única forma de conseguir vidas infinitas rebotando entre las colores que disparan los corre veintunes sin embargo está claro que resulta mucho más fácil conseguir vidas con el truco del caparazón de tortuga y dos tuberías en 2023 bueno pues estamos llenos de varias cosas para traerte y pues te traigo este detalle para que puedas seguir jugando y disfrutando super mario bros wonder conforme vayas avanzando estás en tokenimation y teca game pro te traigo más noticias del mundo de los videojuegos un saludo ya sabes hasta donde estés y y y d